No anduvo Piquerés en el primer tiempo y por eso el técnico lo cambió poniendo a Matías Oliveira, que para mí tiene más altura, no cubrió Piquerés cuando casi hicieron el segundo gol en la hora. Le cabecearon solo y la pelota le rebotó al golero. Corner para Uruguay, viene el corner cerrado, cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo para mí Oliveira. Para mí Oliveira, el hombre que recién entró en el conjunto oriental, empató el partido al minuto de comenzado en la segunda parte en el partido. Señoras y señores, gente, yo le decía, entró Oliveira que tenía más consistencia arriba, más fuerza y está. Uno por algo le dice las cosas, Oliveira tiene altura, tiene físico, juega en el Nápoles, es campeón, tiene fuerza, tiene potencia, empató el partido. Uruguay 1, Colombia 1, por arriba, Matías Oliveira entró e hizo el gol del empate. Importantísima gol de Uruguay, no le dejó ni respirar en el segundo tiempo a Colombia, apareció Matías Oliveira, solo lo dejó la defensa de Uruguay a James en el primer tiempo y ahora solo lo dejaron a Matías Oliveira, lateral izquierdo del Nápoles, cabezazo contra el palo, pega primero en este segundo tiempo Uruguay, importante para jugar el segundo tiempo a San 1 a 1. Bueno, el instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Ahí está Arias otra vez que estaba un tanto acalambrado, vamos a ver si sale o no sale de la cancha. Es otro, saca del costado correspondiente al conjunto cafetero, pelota que dieron para tierra, lleva tierra, tiro bajo, la pelota cruza de palo a palo, se acaba de salvar Uruguay y finalmente se pierde afuera del campo al Álvaro que va a tomar el equipo oriental. Informa Banco República, nuestro Banco País. 41 minutos de juego, transcurren del segundo tiempo. Es tiempo de una milanesa, como la adelgamos ninguna. ¿Qué indica el placar? El calabrés te la lleva, te la carga y te la manda a guardar. Está ganando Colombia por dos goles a uno. Vino el Álvaro, el jugador allí del conjunto uruguayo, el zaguero central, Cáceres. La pelota rebotó, cobraba infracción, tomó Núñez. Tiró otro pelotazo largo, viene a la carrera Uruguay, ahí lo tiene Núñez, ¿qué cobró? Si no es Orsay es penal, si no cobraba Orsay es línea, es penal. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Iván, para mí, tiene que haber cobrado penal el árbitro del partido. Cobró penal, me parece que cobró penal. Claro, yo le digo esto, yo tenía miedo que fuera Orsay, del jugador del conjunto uruguayo, pero qué pasa, le metió creo que fue Valverde a Olivera, le salió con todo el golero, tiene que haber cobrado penal el árbitro del partido y va a mostrarle la tarjeta amarilla al guardameta del conjunto colombiano que estaba acalambrado de hoy, con problemas y esto y lo otro. Bueno, si tenía tantos problemas y tanto calambre, le hubieran sacado del campo de juego, el juego está momentáneamente detenido. Para mí, cobró penal el árbitro del partido, ¿eh, Bruno? Y ya tenía tarjeta amarilla, me parece, el arquero colombiano. Al comienzo del partido, al comienzo del partido. En la infracción... En la infracción que le levantó Darwin Núñez, tenía amarilla, ya me parece, en este caso, sí se confirma que estaba habilitado Maxi Araujo, es penal y roja para el arquero de Colombia. Sí, señor, le salió con todo el guardameta del conjunto colombiano cometiendo el penal. Yo no vi de ninguna manera que el línea levantara la bandera y la televisión está mostrando. El penal no tengo ninguna duda que fue penal. Lo echan al golero del conjunto colombiano del campo de juego. Va a quedar momentáneamente con 10 y para mí tiene que haber penal para el conjunto uruguayo. Mozzarella, queso sandwichero, roquefort, queso rallado, queso parricero saborizado y el mejor colonia. Pedí vendedora a Zapican Ventas, a Zapican. El mejor precio del queso, Zapican 092, 50, 26, 63. Está perfectamente bien habilitado Araujo cuando arrancan la jugada. Está perfectamente bien habilitado Araujo cuando arrancan la jugada. Cuando arranca el pase del fondo de la línea central de la cancha, perfectamente bien habilitado Araujo. Quiere decir que va a ser penal para el conjunto uruguayo. Diferentes horarios, varias frecuencias a Montevideo. Cada día vamos más lejos para dejarte más cerca. Núñez, transporte y turismo. Bueno, las líneas las muestran de todos lados en los monitores. Pero se ve a simple vista de que está habilitado el conjunto, el delantero uruguayo cuando arranca por lo menos medio metro atrás, ¿no, Bruno? Sí, yo también lo veo que está habilitado. Y también viendo la repetición varias veces, también me parece penal. Me parece que también es amarilla y me parece que está perfecta. También la arroja al arquero de Colombia, Camilo Vargas. Te voy a decir una cosa. Para mí, el mejor de los punteros que usó Bielsa, tanto Pelitri, tanto Brian Rodríguez, Cristian Oliveira, para mí el mejor, el que tuvo más actitud fue Maxi Araujo. Al que le hicieron el penal y que también había jugado bastante bien cuando lo puso el arranque Bielsa. Yo creo que va a ir de arranque seguramente el martes que viene en el Estadio Centenario contra Brasil. Porque ninguno de los punteros de Uruguay caminó. Para mí, el que demostró mejores cosas y más actitud fue Maxi Araujo. Bueno, a mí me quedan las dudas. Yo no lo vi nunca al árbitro del partido que haya señalado el punto penal. Ahora, ¿por qué se demora tanto la incidencia? Ahora va a haber un cambio, va a entrar el golero, va a entrar otro jugador, va a salir un jugador de campo. En el conjunto, ahí le muestra la amarilla y la roja. Le dice, por doble amarilla, te he hecho. Claro, la primera amarilla fue aquella infracción que le hizo Darwin Núñez. Cuando iba en 10 minutos el primer tiempo, que salió a cortar el juego, que yo le decía que si no era así, era roja. Pero le salió la amarilla y ahora le muestra la segunda amarilla, cuando para mí era roja directa en el penal, en la jugada que se comete, ¿verdad? Sí. Hay que ver también quién va a patear este penal de Uruguay, ¿no? Un penal muy caliente, donde para mí lo tiene que tomar la responsabilidad o Darwin Núñez o Federico Valverde, de los jugadores con más jerarquía de la selección uruguaya. Estamos, minuto 90, tiene que tomar la responsabilidad, ahí lo que me parece, a Darwin Núñez. Bien, por Darwin Núñez, por tomar la responsabilidad de patear este penal caliente para la selección uruguaya. Bueno, por fin que lo tome Darwin Núñez, que lo convierta y que haga el ansiado gol que todos esperamos que convierta en la selección uruguaya. Es de gran responsabilidad para Núñez. Estos son de los penales que no se pueden errar. Son los penales que hay que convertir, como aquel que convirtió aquel día en la hora, Forlán, para llevarnos al campeonato del mundo. Bueno, ahora estamos en un penal que Uruguay merece porque erró cuatro goles en el partido. No se pueden errar tantos goles. Y en el minuto 45 del segundo tiempo, Darwin Núñez tiene la gran oportunidad de empatar el partido. Estamos en un estadio totalmente repleto, con más de 50.000 espectadores en Barranquilla, donde Uruguay tiene la gran oportunidad de empatar el partido y por lo menos llevarse un punto desde Colombia en estas eliminatorias del campeonato del mundo. Tiene el penal Darwin Núñez para tirar como si fuera en el estadio centenario en la tribuna colombes. Bueno, en ese estaría tirando el penal Darwin Núñez correspondiente al conjunto uruguayo. Minuto 90, minuto 45, segundo tiempo, tiene el empate. Va a llegar Darwin Núñez a la pelota. Llegó, tiró, gol, gol, uruguayo. Violento al ángulo superior izquierdo. Bueno, por fin aparece, aunque sea de penal, el gol de Darwin Núñez. Empate Uruguay, 2 a 2 con Colombia en Barranquilla. Quedarán por lo menos 6 o 7 minutos de descuento, donde el conjunto uruguayo tendrá que sacar de cualquier manera por lo menos un punto de Barranquilla. Con clase, demostró la jerarquía que tiene por algo el Liverpool. Pagó los millones que pagó por Darwin Núñez. La clavó al ángulo. Alguna tenía que meter Darwin Núñez. No era fácil, ¿eh? Penal caliente, minuto 92 de visitante. Y en Colombia la clavó al ángulo Darwin Núñez. Están empatando 2 a 2 con Colombia Uruguay. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.